¿Abilia? ¿Julita? Él es Mauricio. Él estará a cargo de la señora Amelia. ¿Señora Amelia? Señora Cortés, para usted. ¿No le dijo María cómo me gustan los alimentos? Le pido disculpas, señora Cortés. ¿A usted se le va a impedir disculpas? Por favor, bendice a la señora Amelia. La nota que te necesita. Mi hija empieza a beber cuando sale el sol. En eso es idéntica a su padre. Mire, para que no pierda el impulso, ¿por qué no va y me consigue un vodka? Respete su casa. Y sobre todo, respete su madre. Cuénteme, ¿es usted casado? ¿Tiene hijos? Tengo una hija de 11 años. Aunque la madre se fue, se la llevó. No se ponga muy cómodo. El cerebro de mi madre va a reventar en cualquier momento. Y con ella también será su trabajito. No se ponga muy cómodo. Gracias por ver el video.